muy buenas a todos amigos sean bienvenidos de nuevo al canal sean bienvenidos a otro capítulo más aquí en psychonauts y continuamos en este extraño juego de mesa contra napoleón ya tenemos el apoyo de los caracoles como vimos en el capítulo pasado me pregunto si puedo mover la pieza tal vez para enfrentar a destruir al soldado tal vez fui no a ver nada alimentar a mi propio ejército bueno pero qué vamos a darle una ayuda al famoso bacon conseguimos un logro por usar a beacon ok entonces aumentar nuestras fuerzas pues los a los campesinos no hemos podido reclutar los uno está comprando disque balas pero ni idea de dónde el otro está que el soldado le molesta pero no puedo mover a este soldado intenté quemarlo tampoco así este grande tampoco le puedo hacer nada bueno exploremos para ver qué encontramos ahora ya no hay nada aquí está él el carpintero que ya nos ayudó antes no no es muy grande en el mapa en sí pero no entiendo dónde estará el de las me parece escuchar algo por acá ah este es el camino para no pero esto es para lo del campi lo del carpintero no entiendo ahí miren una telaraña bueno otro 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 de esos más vida excelente aquí están ellos jugando jugando en el juego que es como ok jugando este juego en el que estamos que a su vez están ellos mismos hacia el infinito nada un ciclo ahí el problema es dónde está vamos a este restaurante tenemos no hemos ido veamos si aquí nos dan alguna info o algo hola hello sorry i can't storm napoleon stronghold today too weak oh ok want me to call a doctor no i'm not sick i just can't find any decent food around here an army moves on its stomach you know an elite force such as i require an elite cuisine i'm afraid oh well i'll keep on the lookout for some place with good take out only the best young lad i am a frenchman and anything with the finest french delicacy might bruise my talent and leave me unable to store anything save the vomitorium libra you hey are you feeling any better we stormed it sounds like a grand plan sir but not on an empty stomach i'm sure you understand bueno vamos allá a ver qué que se nos ocurre mover la pieza del caracol al restaurante para que se no alcancé a leerlo completo pero creo que hay que mover la pieza del caracol al restaurante para que salga el caballero cierto es lo que deduzco así que vamos allá listo ahora con nuestra telekinesis vamos a moverla hacia allá listo ahora si sales porque sales chaaaaaaaaaaaaaarrge delicioso no he tenido una escargada como esa desde la duchessio pero incluso esos sí no son tan llenos de espíritas estoy realmente inspirado ven de exagerar un apólenos que ganamos este juego por fred bonaparte bien Bien, tenemos ya al caballero afuera. Bien, tenemos ya al caballero. Pero, ¿cómo lo hago? Ningún capesino me quiere ayudar. Pero, Fred no está. Ese es el problema. Uy, ¿qué pasó? ¿Es lo raro? ¿O será que se me buggeó el juego y Fred desapareció? Ya se dirán, ¿para qué te cungiste? De nuevo, quiero ver una cosa. Llegó, llegó, llegó. Llegué. Quiero ver si aquí encontramos algo. Ay, perfecto, miren. Otra vida. Si encontramos alguna... Ay, no puede ser tú. Tal vez encontremos algo de utilidad por acá. Eso, recuperemos algo de vida. Hola. No sé. Chau. No. 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 ¿Será que llego? Eso No Ay, no puede ser No, pero no veo nada ya de utilidad Solo una fantasía se llama Sí, solo veo una fantasía y... Y un bolso Ahógate Bueno, encontré otros recuerdos de Fred Fred vs. Napoleón Chris Pint Después de perder contra él fue que ¿Será que le metió la idea de que era pariente de Napoleón? Y realmente no lo es Uy, ¿qué pasó? Bien, otra vida Aunque Bueno, no encontramos forma de... No veo nada más en ese castillo que sea de... Neatrocín De utilidad nuestra No, no, no Ok, los destruimos, pero ¿Dónde? ¿Cómo muevo al soldado de dañar? ¡No! Ay, no puede ser ¿Será que si salto llego hasta allá? No A través del puente Eso ¿Y este molino? Ah, es el que fue a comprar balas ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo me ve el soldado? No, pues me ve como Me ve como el que le dio comida Ay, Dios No, lo mismo que me dijo la otra vez Pero no ¡Gracias! Pero entonces Me dijo que tomara la fortaleza ¿Y cómo le hago? Ok, me encogí De nuevo Pero acá no había nada O hay algo que no Hay acaso de algo que no Hay algo que pase desapercibido ¿Cómo le hago? Ya saqué al caballero Con los caracoles Acá parece que no hay nada más que hacer No he podido hablar con Fred Porque Fred se desapareció del mapa No tengo ni idea de dónde está Si en la cinemática parecía que estaba supuestamente igual que Napoleón Para ir rondando el escenario Pero ya no está Este fue el que fue a comprar balas Aquí en esa forzaleta ya no hay nada Ya lo hice Ya lo hice Ya hablé con todos Y ninguno Quiere ayudar Oh man, I would totally love to move over there But that soldier would kick my ass And I'm not getting paid for that Oh man, I would totally love to move over there But that soldier would kick my ass And I'm not getting paid for that Oh man, I would totally love to move over there But that soldier would kick my ass And I'm not getting paid for that Oh man, I would totally love to move over there I would love to slay that enemy soldier But I am afraid I must save all of my energy for the stronghold I have only eaten enough to last me through one great struggle you see No puedo, o sea No puedo mover mi ficha Por este puente Porque este soldado No me deja moverla Ay, estos son escaleras Ay, no puede ser Ay, Dios mío, me disculpo Por fin, Fred Por fin, Fred ¿Qué? ¿Qué? I care Then lead them to victory Milky toast Shut up They think you don't care if they live or die What do they want from me? A notice on my official stationary That says I'd be sad if they died Say Yep Ah Excelente That doesn't work Let me guess You give up? Bingo Ha! Another game at which I would surely defeat you no tenía idea de la existencia de esta escalera o sea bastante desapercibido pero ya ahora sí podré con esta carta hablar con él creo que era el campesino qué confianza le tienen ok excelente listo ahora sí ya podremos destrozar al soldado espero y el ah 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 kill you suck red blue i cannot believe it Fred you have accidentally done something right i have yes but i'm afraid it's still not enough more manpower ah man yeah i hate bridges ah Pero ya tenemos al carpintero, ¿no? ¿Dónde fue? Aquí. ¿Qué decía? No me fijé, disculpen. A reclutar a otro campesino para combatir al nuevo soldado. Ay, Dios, no. Y ahora el otro soldado, ¿cómo le hago? Sí, Dios, no, Dios, no. ¿Qué? ¿Qué? Hola, ¿qué? Ya creo que es donde estaba el soldado antes, ¿no? Ahora ese podrá salir y ayudarnos con el siguiente. Ya se fue el soldado. Ay, no puede ser. Bueno, al menos ya sé cómo hablar con Fred. Aunque este campesino así es listo, él al menos piensa, bueno, si me van a matar, al menos que mi familia se quede con algo, ¿no? Bueno, hablemos con Fred. Ay, menos mal en contra de esas escaleras. Fred, tenemos que hablar. Así que es hora de reclutar más tropas. Hey, no problem. Yo solo escribo más I care notes. ¿Cómo escribir un cheque, en realidad? Building un ejército nos va a costar un poco. No tengo nada más dinero. Bueno, yo tenía este coche muy valioso. Passé a las generaciones de mi padre. ¿Qué tal? No he visto desde que intenté romperlo. ¿Qué? Aquí está la moneda. Se lo explica. Ya, aquí está. Bueno, con eso le pagará el campesino. No, 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 no. No, lo peor es que sí muere, porque el otro murió con el soldado. Me encanta el humor que maneja este juego. A veces puede ser un poco infantil, pero a veces dan algunos chistes con doble sentido o un poco más elaborados, ¿no? Vamos. Me gusta, me agrada el humor que maneja. Veamos. Ahora movemos esto para acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡I kill you! Ha ha! ¡Not bad, Fred! ¿What? ¿What'd I do? ¡You're doing better than usual! ¡And I hate to end the fun! ¡But I guess it's time to put an end to this, as usual! ¡Cardi, preach to the stronghold with your life! ¡None shall pass! ¡Tú no pasarás! Bueno, hablemos con este campesino, ya se fue la estatua, entonces... ¡I'm recruiting soldiers for the army of the caring and generous Fred Bonaparte! ¡Weapon! ¿What? ¡Weapon! ¡That's what I want! I'm not gonna die like the others, okay? ¡That's the spirit! You get me my special musket, and I'll come out. I think I left it buried in some hay, in that heavily guarded building over there. No, no. ¿Por allá está? Then I'll sign up and kill me some Napoleon, got it? Be right back. Bueno. Allá. Bueno. Ay. Ya. Ey. Me resbalo. A ver. Seguramente es por otra parte Pero Puedo ser muy insistente Oh, oh, me caí Llenemos su vida A cuatro vidas Y ya tenemos casi todos los cerebros Creo que esto es paja Así que sumo que usaremos fuego Listo, ahora ya podremos Armar al sujeto con esto Bueno, este es listo En el sentido de que él Si tiene tal vez la intención de ganar la pelea Con el soldado ¿Será que llegó? Claro que sí ¡Quémate! Bien Tenemos ya todos los cerebros Y ahora ¿Cómo salimos de acá? Bien Y... Llegamos Lo van a matar ¿Dónde está la...? El que la fuente más Vea la acá La más cercana Oh, I get a cargar Oh, I get a cargar ¡Es un pedazo! ¡No! ¡Qué más! ¡Galme los mecanismos con algo! ¡Anything! ¡Ey! ¿ nothing you can jam the gears That's cheating All is fair on Lavan War You have fought well But that is far as you shall go my friend Ha! We'll see about that Fred? ¿Está tú? ¡Sí! ¡Está venido! Bien, hagamos eso Pero primero movamos Nuestro caballero Ya Y vamos a encogernos Y El campesino de aquí No fue tan listo como creí Bien Esperen porque me perdí ¿Dónde está mi soldado? Acá Bien Ok, vamos Excelente Hasta tomamos otra Le duramos de rango Toda la carga emocional clasificada Recuerdos principales ¿Qué? No alcanza a leer ¿Desbloquea algo acaso? No creo Fantasías Pelarañas Creo que esas son cinemáticas Bueno ¿Dónde estábamos? Ah, sí Ay, no alcance No, 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 no No alcance Habrá que dar la vuelta por acá Supongo Uy Bien No 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 alcanzo a llegar Ay, no puede ser Típico en los juegos de plataformas Se pasan estas cosas Más en juegos que tienen ya cierto tiempo Que no son tan precisos a veces los Los movimientos del personaje Pero igual Es error de uno Como este error tan tonto que tuve acá Pero el que persevera Alcanzaba Con un doble salto llego Uy No Ay No ¿Por qué me botaste? A ver Casi Necesitamos este poder ¿Le murió? Eso ¿Será que podemos Dar un doble brinco Y caer Eso Ay Dios Dime que llego Uy Casi Eso Ahora sí Ya Con esto Derrotaremos Ya por fin a Napoleón Y acabaremos Esta zona A ver Vale ya Y ganamos Y ganamos Would you like to The mighty tapping Of my spoon Fred What what is this Fred did you do this ¿Huh? ¿Qué? ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡No eres un bonaparte! ¡No hay un napoleón en tus veins, después de todo! Bueno, tal vez... ¡No puedo regresar a mi historia de mi hermosa historia! El futuro es tuyo, Fray Bonaparte. ¡No eres un verdadero guerrero! ¡Va a continuación y fight all tus battles con la misma determinación que te mostró aquí! ¡Y tu vida será una parada de victorias! ¡Como el mío! ¡Sí! Bueno, excepto por esa última, la última en Waterloo. ¡Mmm! ¡Estuve 6 ese día! ¡Vaya un maldito estomago! ¡Déjame decirte! ¡Eso es por eso que siempre tengo mi mano en la boca, ¿sabes? ¡Vas a ver cuando eres más viejo! ¡Es hereditario! ¡¿Estás realmente desaparecido?! ¡Lo hicimos, Raz! ¡Soy todo yo de nuevo! ¡Una persona! ¡No el francés! ¡Soy todo yo de este maldito estomago! ¡Soy todo yo de este maldito estomago me en orderly! ¡Hey, buen pensamiento, Fred! ¡Eso seguro me haría mucho trabajo! ¡Yup! ¡Soy todo después de que tomo un beso! ¡Sí! ¿Qué? ¡Nap? ¡Ah, war es hell, Rasputin! ¡And I am sleepy! ¡I'll take care of Crispin for you! ¡Just as soon as I... ¡I, uh! ¡Oh, man! Bueno, tenemos ya la que es la camisa de fuerza, ¿cierto? Y ahora... ¡Ah! Me encontramos en la cara, en la garra, todavía nos faltan varias cosas. Pero podemos ayudar a Edgar a superar su obsesión con las corridas de toros. Entonces, vamos a donde él... ¡Ay, no puede ser! ¡Ah! A ver... ¡Alto! ¡Alto! ¡Bien! ¡Hola, amigo! ¡Me voy a meter en tu mente! ¡Ahí! ¿Dónde está la... A la puerta? Entremos a su mente artística. Veamos qué nos espera. ¡Ah! ¡Ah, güey! Pero es triste, todo el día le lloran rose petal, y no puedo hacer nada para ayudarla, porque mi creación requiere algo, y no tendrá contra el bull. ¿Qué bull? El odio. El odio en el camino, me siento que perdí algo importante, pero no sé. Creo que son tus queens. ¿Quieres que me buscarte para ellos? Le traje cualquier carta que encuentro. Tengo que completar esta torre. Sí. Qué colorido mundo, ¿no? Muy colorido este mundo. Las zarras tienen un color diferente, ¿no? Bueno, pues ya llegamos al nuevo nivel, amigos. Ya, vamos a dejar el capítulo hasta aquí por hoy. Ya logramos superar esa prueba con Napoleón, así que me siento contento. Me tardé más de lo esperado, pero bueno, ahí ya la completamos. Así que muchas gracias por haberse quedado viendo este video hasta el final. Si quieren apoyar el video, pueden dejar su like, un comentario, o si desean suscribirse al canal, son bienvenidos. Recuerden activar la campanita para que YouTube les esté avisando cuando estoy subiendo un video nuevo. Entonces, muchas gracias por el apoyo al canal. Somos un canal pequeño, pero pues con mucha pasión por los videojuegos. Así que les deseo a todos un gran día, y nos vemos en el siguiente capítulo de Psychonauts. ¡Gracias! ¡Gracias!